¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México del Día, vamos con la información cultural y en esta ocasión Miguel Ángel Tobías nos sitúa en la frontera entre el orden y el caos para recorrer el legado de uno de los grandes artistas plásticos de nuestra tierra, el maestro Felguérez. La creación en sí implica el cambio, el cambio constante. De manera sorprendente, sintética y emotiva, el director Miguel Ángel Tobías se adentra en la vida y obra del artista plástico Manuel Felguérez en la película El caos y el orden. La película de Manuel Felguérez no habla solo de él, en realidad no puedes contar la historia de un ser humano sin contextualizarla, geográficamente, históricamente, políticamente, todo. Con lo cual la película realmente también es un homenaje a México que cuenta los últimos 60 años, 70, de la historia de México, de la historia artística de México, de la historia cultural y de la intelectualidad del propio México. Es un gran homenaje a toda una generación y a todo un país. Es darle vida a la materia, una vida, digamos, medio humana, que hable, que diga, que haga sentir. Fundamental rescatar la imagen y el legado de este gran artista. Y a propósito de legados, ¿qué les parece si hablamos de artes escénicas? La revista de teatro está de vuelta en los anaqueles. Con el objetivo de difundir la reflexión y la investigación en torno a las artes escénicas, la revista Teatro, perteneciente al Instituto Internacional de Teatro de la UNESCO, presentó su más reciente número. Uno de los artículos es sobre una investigación del clown a nivel internacional y nacional, o sea, el payaso, de una investigación muy seria que nos ofreció este compañero. Y pues le dije, sí, claro, y esta dio pie a todo el formato del diseño de la revista. Pero todos los artículos, bueno, está, por ejemplo, uno que es muy importante, que es el de Edgar Ceballos, el presidente de escenología, que precisamente expone el por qué está a punto de desaparecer escenología y todo el acervo de investigación que tiene, que pues, como aquí nadie le ha hecho caso, a lo mejor es vendida todo este acervo a una universidad americana. Una propuesta muy atractiva para conocer lo que sucede en las artes escénicas de nuestro país. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.